Derrota del Sanse en Málaga que enciende todas las alarmas para el equipo de Xavi Alonso que por primera vez en lo que llamamos de temporada entra en puestos de descenso con 14 goles a favor, 17 recibidos sin dejar la puerta a cero prácticamente desde el mes de septiembre, desde la jornada 3 semana, no recuerdo, frente al Fuenlabrada, pero bueno, vamos con el 90 de plata del Málaga 2, Real Sociedad B1, esto es 1909, la sección también del Sanse dentro del 90 Fútbol Club, empezamos. No pudo empezar mejor la noche para la Real Sociedad B de Xavi Alonso porque apareció la cabecita de Lucas Angali para marcar en el segundo palo el 0-1, le duró muy poco la alegría al equipo de Xavi Alonso porque empató el equipo de Martínicos y sobre todo porque se lesionó a Richard Anbarri, decíamos en la previa que había muy pocos jugadores disponibles en la defensa del Sanse y de hecho tuvo que salir Gabilondo para reestrenarse esta temporada, ya había debutado en el partido creo que frente al Huesca de Anoeta, pero tuvo que jugar con Jeremy Blasco, metió ya de central y con Gabilondo actuando de lateral derecho, le faltan defensas a Xavi Alonso, podríamos decir que monta un circo y le crecen los enanos, porque a la lesión de Alex Sola por un lado, de Azcurdia por el otro, y ya sabéis que Jonathan Gómez no va a estar hasta el 1 de enero, se le suma ahora a la lesión de Richard Anbarri, un futbolista capital en el esquema defensivo de un equipo que ya decimos que subió haciéndose muy fuerte en defensa, pero que en segunda división está demostrando que, no es que sean peores defensores evidentemente, pero que la segunda división les está demostrando lo que es el fútbol profesional, ya sabíamos que esto no iba a ser un camino de rosas. Entonces para el Sanse que el domingo a las 9 tiene un partido vital frente al Ibiza, frente a un recién ascendido al que tiene que ganar en Anoeta, porque tiene que volver a ganar en casa, no lo hace desde el 15 de agosto frente a Leganes, no deja la puerta a cero desde dos semanas después frente al Fuenlabrada, y son cosas que tiene que mejorar el equipo de Xavi Alonso, que como ya decimos ha encontrado más o menos un once tipo, pero ya sabíamos que en una semana de tres partidos iba a tener que cambiar, y todos entendíamos que Carricaburo iba a ser de los que se iban a caer del once titular, yo pensaba que Roberto López iba a ser titular, entró Lucas Angali, marcó el primer gol, pero no estuvo tampoco brillante en exceso nadie en el Sanse, hemos visto, vimos los errores de siempre, malas salidas de balón, el Sanse llegando mucho pero pegando muy poquito, centros laterales, balones que no remata nadie, y un equipo el Málaga con la misma sensación que dio las palmas el pasado viernes en Anoeta, que tienes un equipo de delante que si le dejas atacar durante tres días no te va a empatar el partido, al Sanse se le está haciendo cuesta arriba este tramo de la competición, y es verdad que venía de dos victorias en tres partidos fuera de casa, pero sobre todo, enciende las alarmas algo tan inesperado como que la Morevieta no solo gane, sino que golee al Real Valladolid, que es algo que evidentemente el Sanse no tiene en su mano, así que se mete en descenso el equipo de Xavi Alonso, y creo que verdaderamente necesitan el apoyo más que nunca de la gente, tienen que empezar a ir las peñas a Anoeta, porque va a empezar a hacer frío y no pueden jugar los potrillos delante de 2.000 personas, porque para eso no abrimos un campo de 40.000, porque para eso no hacemos una reforma, nos quedamos ni siquiera en Zubieta, porque no se puede jugar, pero nos vamos a jugar ahí purga todos los días, y por lo menos jugamos en un campo pequeñito donde nos vamos a notar bastante menos que hay poca gente, porque los chicos de verdad que lo merecen, porque no dejan de intentarlo, porque probablemente fue el peor partido del Sanse en lo que llevamos de temporada, el partido más feo que diría Xavi Alonso de lo que llevamos de temporada, y es una pena porque la verdad es que tuvo el 2-1 en el inicio, en la primera parte, perdón lo diré, una jugada que falla Maguna Celaya, que ya se ha asentado totalmente en el once titular, que actuó de falso nueve, que robó un balón que pudo hacer el 1-2 en una historia que habría cambiado muchísimo el desenlace del partido, pero poco después del error del jugador Eibarres, que buscaba el tercer tanto de la temporada, apareció el 2-1 del Málaga, un mal control, una salida de Ayesa, que creo que no se espera ese tipo de control del jugador del Málaga, se le escapa a Paulino el balón y aún y todo acaba entrando, ¿por qué? porque cuando el Sanse está en una dinámica en la que todo te sale mal, pues bueno, ese control de Paulino en vez de irse fuera o de irle a Ayesa al pecho, pues se acaba entrando, y en la segunda parte lo he dicho, hay muchas ganas, mucho más corazón que cabeza, pero una sensación de impotencia de que el Sanse no encontraba la manera de meterle mano a un equipo como el Málaga, que evidentemente y lógicamente es un equipo que está hecho, no nos engañamos, para jugar el playoff de ascenso, quizá no para ascender de manera directa, pero sí para jugar el playoff de ascenso, no que juegan los seis primeros, así que lo dicho, el domingo a las nueve y media, el domingo a las nueve, perdón, juega el Sanse frente a la Ibiza después del primer equipo que jugará en el Sadar, hay que ir a animar a los de Xavi Alonso porque lo necesitan más que nunca, porque se han metido en descenso, porque hoy de hecho juega Leganes y puede meter todavía un equipo más por encima al conjunto de Xavi Alonso, que ayer nos deja muy difícil lo de puntuar, porque no es el partido más cómodo, no es el partido más vistoso, y no es el partido del que más conclusiones positivas creo que vaya a sacar Xavi Alonso como técnico del filial. Y vamos a empezar con un punto para Gabilondo, pues porque debutó con el Sanse y no lo hizo mal, que no es poco en su caso, no se puede pedir tampoco muchísimo más, le podemos poner el listón un poco alto y decirle que lleva el 39 y que hace no tanto tiempo, alguien con el 29 debutó en el mismo campo, en la misma banda derecha, y al año y medio, al medio año, año y medio estaba jugando un mundial, era Álvaro de Orozola que debutó en la Rosaleda con la Real, pero no le vamos a poner a Joaquín Gabilondo el listón tan alto. Creo que completó una buena actuación, durante la segunda parte estuvo incisivo, estuvo llegando muy buena línea de fondo, no encontró quizás los mejores pases, pero creo que el debut es una noticia muy positiva de un equipo que ya os digo que tiene que buscarlas, porque cuando hay muchas lesiones en la defensa, en una defensa en la que ya de por sí tiene solo 5 o 6 jugadores, pues vas a tener que tirar del C y ver que estos responden siempre es una buena noticia, así que ese puntito para Joaquín Gabilondo que se estrena en esta categoría. Los 3 puntos para el jugador que volvía a casa, para Cristo Romero, que admito que sí, ya lo he dicho, con Sansi y con Aiz, lo dije en el Zona Mixta, probablemente el viernes mereció más puntos, pero me gustaban mucho Aiz y Germán Valera, y me quedé con ellos, pero Cristo Romero jugó muy bien contra las palmas, Cristo Romero me gustó, en la primera parte en Málaga se sabía, se conoce la banda izquierda de la Rosaleda, pues como si fuera la palma de su mano, y le dimos al Algecireño también llegando muy bien a línea de fondo, poniendo centros muy buenos, muy fuertes a favor del rematador, pero no encontró ese rematador porque en la primera parte no estaba Carricaburu, y en la segunda, bueno, pues cuando entró el Killer, el Basajaón, pues no estaba Cristo Romero ya sirviendo caramelos a la puerta de un colegio, pero creo que en rasgos generales completó una buena actuación. Y los 5 puntos van a ir para Lucas Angali por esa cabecita, por ese gol, que nos hacía pensar que iba a ser otro partido de catarsis, no para la Real Sociedad frente al Málaga, porque recordaréis la chilena de Vela, el gol de Ifran que salvó a Montagnier, el año siguiente que la Real de Champions de Montagnier empieza a ser un equipo serio en la Rosaleda, donde empieza el partido por cierto en descenso, lo gana, y de ahí vienen 28 partidos en los que solo pierde uno en Getafe, así que ese gol de Lucas Angali me hizo pensar, a ver si es verdad que es ese momento en el que el Sánchez ya de por fin pega ese golpe encima de la mesa y va hacia arriba. Bueno, pues no le duró mucho porque en la asignante de jugada le empataron, pero creo que todo lo que haga Lucas Angali hay que destacarlo, porque con todo el calvario de lesiones que ha sufrido, lesiones, bueno, un ictus, una lesión gravísima, le ha costado un año volver, creo que ver a Lucas Angali de Estío Corto es una buena noticia, y si encima está aportando cosas como ese gol, pues creo que es más que destacable. En la clasificación del 90 de plata veis que sigue el de siempre Several Cain, Severa Armando Maradona como líder de esta clasificación, sigue Carricaburu, sigue Turrientes, sigue Germán Valera por ahí arriba, la verdad que en los puestos cabeceros no hay ningún cambio, pero bueno, Cristo Romero sí que extiende un poquito, porque hacía tiempo que merecía algún puntito el algecireño y ahora lo está consiguiendo. Vamos, hasta aquí con este 90 de plata, el domingo ya os digo que hay que ir a animar al Sanse, sabéis que el like, suscribiros, el domingo a las 9, por favor, id a la noeta, animar al equipo que lo necesita frente a un rival directo como es el Ibiza, que está a 5 o 6 puntos, pero es que si les ganas ya te vas al parón del primer equipo, con otra cara, porque probablemente el OVT juegue la semana que viene, Turrientes no creo, porque ya con la sub-21 veremos, la lista de la sub-21 quienes van del Sanse, pero ya vas al partido la semana que viene con otra sensación, con lo cual, por favor, id a animar al equipo frente al Ibiza el domingo a las 9.